¡Viva México a la verga! Y ya huele ese quilón Él me va a pelar la verga hoy Los voy a chillar ¡Por aquí, cagopadre! Todos, todos los que... Y como estaré grabando Que un día de esto Nos van a chingar ¡Vamos! ¡Vamos a darle con todo! ¡No! ¡Traigan las trocas los cuernos ¡Que vamos a darle! ¡Pero a dar!